Luego de la interpelación al ministro de Gobierno Provincial, Roberto Zuckerman, el presidente del Bloque Socialista en la Cámara de Diputados Provincial, Joaquín Blanco, lamentó la falta de respuestas del funcionario. No dio certezas ni datos concretos. El gobierno no se hace cargo de una situación lamentable y escandalosa, sostuvo. Lamentablemente con escasas precisiones por parte del ministro, la verdad que esperábamos respuestas claras, políticas, que expliquen qué pasó en Granol de Baigorria con este vacunatorio irregular, VIP como se denominó, y cuáles fueron los motivos por los cuales el vicepresidente de la EPE se vacunó de manera irregular en ese lugar. No hubo respuesta con respecto a esto, se habló de un sumario administrativo que estaba en marcha y después, bueno, muchas dudas y propuestas por parte de los diputados y diputadas que le formularon al ministro. Planteos con respecto a la nómina de funcionarios que estaban vacunados, dónde y cuándo se vacunaron. Planteos con respecto a de qué manera se distribuyeron las vacunas en toda la provincia, porque surgieron muchas disparidades en la cantidad de las vacunas distribuidas. Se le planteó la necesidad de controles internos, de transparencia, de monitoreo permanente. Bueno, cuestiones que el ministro no supo contestar y que quedaron flotando como una tarea que se lleva el ministro. Esperábamos respuestas y creo que el ministro se lleva más preguntas para seguir trabajando. No, esa respuesta no estuvo, porque evidentemente... ¿Cuál es el riesgo, Belén? Que el hilo se corte por lo más delgado, que sea el culpable o el director del hospital o el enfermero que en ese momento puso la vacuna. Y evidentemente que estas cosas son tráfico de influencia, hay teléfonos que se levantan, hay alguien con el poder suficiente que habilite que una persona se vacune de manera irregular y eso el ministro no supo contestarlo. Las preguntas se las lleva por escrito, le pedimos que por favor lo conteste por escrito, le sugerimos algo muy sencillo, que cruce base de datos, los datos de los funcionarios provinciales con los datos de las personas vacunadas y de esa manera pueda aportar esa información. Cuestiones básicas que el ministro no supo contestar y que para nosotros es fundamental, porque no solamente por una cuestión de justicia para dilucidar qué fue lo que pasó, sino por el respeto a los cientos y cientos de personas que fallecieron esperando su turno para vacunarse. Aparecieron en el último fin de semana datos de Rafaela, datos de Reconquista, algunos datos también de esta región. Hay muchas cuestiones que están circulando por WhatsApp, captura de imágenes. La verdad que nosotros queremos y le pedimos al gobierno de Santa Fe que tome el tema seriamente. No es una cuestión las vacunas para especular electoralmente. Que haya una investigación a fondo y que sea el propio gobierno el que nos pueda decir, bueno, en los meses de enero y febrero, donde no había vacunas, donde la prioridad absoluta era el sistema de salud. Bueno, ¿quiénes fueron las personas que de manera totalmente irregular accedieron a una vacuna? Si nosotros no damos ejemplaridad desde las instituciones del Estado, si la sociedad se queda con la idea de que hay amigos del poder que tienen atajos y privilegios, se descompone la sociedad. Y en eso es lo que tenemos que evitar de todas las maneras. Lamentablemente, se lo dijimos al Ministro hoy, vamos a convivir con el COVID durante muchos años. Estamos viendo con preocupación como el virus va mutando en la India, como en países donde se hace parecía que estaba erradicado, hay nuevamente restricciones. Con lo cual, pensar que alguien va a ganar un voto, perder un voto en las próximas elecciones con respecto a las vacunas, es realmente algo demasiado pueril, demasiado pequeñito, con respecto al gran desafío que tenemos. Así que, desde ese lugar, de planificar, de que el Estado sea mejor, de que la transparencia sea lo que guía, creo que hoy nos quedamos con una sensación a gusto a poco por parte de los diputados, pero creo que se lleva al Ministro cosas muy concretas para seguir trabajando.